En el próximo capítulo de Zopa y por las cosas se ponen bien interesantes definitivamente con los nuevos integrantes, todo ha cambiado, vienen nuevas competencias, nuevos problemas, nuevas peleas, pero ante todo nuevos premios. Sí señores, y es que para el próximo programa se espera que el equipo ganador recibirá una hamburguesa limonada y papasara francesa, es decir, un premio bastante bueno, pero parece ser que algo pasa a uno de los integrantes de Espartos, ya que Federico sufrió un incidente en una mano, parece ser que se va de la competencia. ¿Ustedes qué opinan? Gracias.